47 ENTRENADORES HAN DIRIGIDO AL TOLUCA DESDE SU ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN. SÓLO 6 HAN SIDO CAMPEONES DE LIGA. DE ENTRE ELLOS DESTACA ENRIQUE MESA CON 3 TÍTULOS. EL CAPITALINO LLEGÓ A LOS DIABLOS ROJOS PARA EL INVIERNO 97, TOMANDO LAS RIENDAS DE UN EQUIPO CON 22 AÑOS DE CEQUÍA. CUANDO ME HACEN EL OFRECIMIENTO, NOS ARRGLAMOS PRONTO, Y EMPECÉ A TRABAJAR, Y NO ME EQUIVOQUÉ, PORQUE LOS JUGADORES ERAN MUY BUENOS. YO CREO QUE ERAN UN POCO DESORDENADOS PARA JUGAR. JUGABAN DEMASIADOS PARTIDOS INDIVIDUALES, PERO DE ALLEN MÁS, SU CATEGORÍA ESTABA INTACTA. DIFÍCIL CONVENCER A LOS JUGADORES DE UNA NUEVA IDEA FUTBOLÍSTICA. MÁXIME CUANDO PARA CAMBIAR EL CHIP, ERA NECESARIA LA CRÍTICA. A NADIE LE GUSTA QUE LE DIGAN QUE NO JUEGA BIEN, O QUE PIERDEN MUCHAS PELOTAS. ES MUY FÁCIL HALAGAR A ALGUIEN EN LUGAR DE HACERLE VER QUE NO ESTÁ CUMPLIENDO CABALMENTE CON SUS OBLIGACIONES. ENTONCES HABLAMOS, LO ADOPTARON, Y PRONTO EMPEZARON A JUGAR MEJOR DE LO QUE LO HACÍAN. LA FIGURA DEL CUADRO MEXIQUENSE ERA EL ARQUERO ARGENTINO LUIS ALBERTO ISLAS, QUIEN DE CARA AL VERANO 98 SE VA POR DIFERENCIAS CON EL OJITOS. TUVIMOS ALGÚN ENCONTRONASO Y ÉL SE QUERÍA IR. AL FINAL, BUENO, LA DIRECTIVA LE DIO NOS VERDES PARA QUE SE FUERA Y AVALARON QUE YO ME QUEDARA, PORQUE O SE QUEDABA ÉL O ME QUEDABA YO. MEDIDA SORPRESIVA EN AQUEL MOMENTO, DESPRENDERSE DE LA ESTRELLA DEL EQUIPO PARA APOYAR A UN TÉCNICO QUE TENÍA COMO RESULTADO MÁS DESTACADO UN SUBCAMPEONATO CON TOROS NESA. EL RESPALDO FUE MUY IMPORTANTE, PORQUE NI DUDA CABE QUE ERA UN GRAN ARQUERO. EL ESTILO MOSTRADO EN LA CANCHA Y LOS RESULTADOS DEJARON CLARO QUE LA DECISIÓN FUE ACERTADA. TOLUCA LLEGÓ A LA FINAL DE AQUEL VERANO 98 ANTE NECAXA, DRAMA TOTAL, DERROTA 2-1 EN AIDA Y APENAS A LOS DOS MINUTOS LOS RAYOS GANABAN LA VUELTA 2-0, CONTUNDENTE 4-1 GLOBAL. YO VENÍA DE UNA, DE UN PERDER UN TÍTULO CONTRA GUADARAJARA CON TORES NESA Y NOS HABÍAN BOLEADO, ENTONCES CUANDO ESTÁBAMOS 4-1 ME DIJE NO SE ME VAIER LA NOCHE OTRA VEZ, PERO ESTE EQUIPO TENÍA MUCHA LLEGADA, MUCHÍSIMA LLEGADA, SE DEFENÍA BIEN, PERO SUS DELANTEROS ERAN MUY PELIGOSOSOS. TOÑO TABOADA AL MINUTO 3 Y DOBLETES DE JOSÉ MANUEL ABUNDIS Y DE JOSÉ SATURNINO CARDOSO CONCRETARON LA HISTÓRICA VOLTERETA. 6-4 GLOBAL Y LOS MEXIQUENSES ERAN CAMPEONES DE LIGA 23 AÑOS DESPUÉS. DESPUÉS DE LA VICTORIA, DESPUÉS DE QUE SALIMOS CAMPEONES, PENSÉ QUE COMO DECÍA LA PORRA, ASÍ SE PUEDE. LLEGÓ EL VERANO 99, ESPECTACULAR FINAL CONTRA ATLAS, 5-5 GLOBAL Y DEFINICIÓN EN PENALES. FUE MUY BONITO, FUE MUY ESPECTACULAR Y BUENO, ESTE, NOS INPUSIMOS EN LOS PENALES QUE A DONDE HERNÁN CRISTANTE FUE TAN IMPORTANTE. UN AÑO DESPUÉS, EN EL 2000, NUEVAMENTE FINAL EN VERANO Y TOLUCA MOSTRÓ TAL VEZ EL MEJOR FUTBOL QUE SE HA VISTO EN UNA LIGUILLA. NUEVE GOLES AL PUEBLAN, 6 A CHIVAS Y 7 A SANTOS, 22 ANOTACIONES EN 6 PARTIDOS PARA UNA NUEVA CORONA. YA JUGABAN UN POQUITO, HASTA DE MEMORIA, LO HACÍAN TODOS MUY FÁCILMENTE Y ESA CANTIDAD DE GOLES NO ES ALGO CASUAL, PORQUE TENÍA MUCHA TERMINACIÓN DE JUGADA TAMBÉN Y LOS JUGADORES, REPITO, SALÍAN A LO QUE JUGABAN. TRES CAMPEONATOS DE LIGA QUE CONVIERTEN A ENRIQUE MESA EN EL ENTRENADOR MÁS EXITOSO EN LA HISTORIA CENTENARIA DEL TOLUCA. UNA ERA BRILLANTE QUE SÓLO SU LLAMADO COMO SELECCIONADOR NACIONAL PUDO CORTAR. CUANDO ALGUIEN ME HALHAGA ME APENA, PIENSO QUE NO SOY LO QUE DICEN Y HOY ME DOY CUENTA QUE NO SOY TAN BUENO, PERO TAMPOCO SOY TAN BUENO.